Música Este es el río Igará Paraná, en el departamento del Amazonas, en medio de la espesura de la selva colombiana. A sus orillas se ubica el corregimiento de la Chorrera, un lugar rodeado por una gran diversidad de plantas y animales, convirtiéndolo en un santuario natural privilegiado por su riqueza biológica y además donde varias comunidades indígenas conviven armónicamente, siendo un espacio de intercambio cultural incomparable. Pero este hermoso territorio a comienzos del siglo pasado fue marcado por el genocidio de más de 80 mil indígenas que fueron esclavizados por la terrible Casa Arana. Esta empresa de caucho tenía su centro de operaciones acá y fue la causante de muchas atrocidades cometidas con la población indígena, a lo cual se sumaron muchos años de abandono por parte de los gobiernos de la época. Afortunadamente ese pasado tan oscuro ha quedado atrás y ahora los habitantes de esta región buscan salir adelante con premisas como la conservación de su cultura y la protección de su biodiversidad. El Ministerio de Educación Nacional, queriendo ayudar con este objetivo, creó un centro regional de educación superior o también llamado CERES y que se ha convertido en una gran posibilidad de desarrollo acá en la Chorrera. El Ministerio de Educación ha puesto en funcionamiento 191 CERES que se ubican en regiones del país que antes no ofrecían programas de educación superior, convirtiéndose en la oportunidad para muchos jóvenes que antes no tenían una opción de educación superior que les permitiera acceder a mejores condiciones de bienestar. Acá en la Chorrera, en asocio con la Universidad Pedagógica, el CERES opera en el Colegio Indígena Casa del Conocimiento y el programa universitario que ofrecen es el de Biología. En medio de esta hermosa selva no podía ser otro. Edwin Tetelli, Coordinador del Centro Regional de Educación Superior de la Chorrera. Edwin, es un placer estar charlando con usted y yo quiero saber cómo surgió el CERES de esta región. Bueno, el CERES de la Chorrera es una estrategia pensada por las comunidades, por nuestros mayores. Desde hace rato han venido con la necesidad de seguir implementando los niveles educativos, primaria, secundaria y posteriormente la educación superior. Entonces, con el programa que el gobierno abre de conformar los CERES, la Asociación Indígena ACICAD enmarca todo un proceso para adquirir el CERES de la Chorrera y el ministerio concede el CERES para la Chorrera. ¿Y cómo ha sido ese impacto en este lugar? El impacto ha sido muy positivo. Los estudiantes y las comunidades han tenido dificultades para acceder a la educación, sobre todo superior. Entonces, había muchos estudiantes o muchos individuos que quedaron ya sin ese nivel y positivamente el CERES ha incidido en esta población, los jóvenes de nuestras comunidades. Hay algo interesante y son las características que tienen los estudiantes que estudian acá, porque no solamente están aprendiendo un conocimiento occidental, sino que vienen con ese conocimiento ancestral. ¿Cómo se fusiona? Los estudiantes del CERES son individuos de cuatro pueblos, Ocaína, Bora, Huitoto y Muinane. Estos tienen una gran formación en lo propio. Como manifestamos acá, está el laboratorio vivo, el conocimiento de la naturaleza, de las plantas, de los animales. Entonces, todo ese conocimiento, pues, con la llegada de la universidad se desborda al querer aprender también el conocimiento científico. Y entonces, el estudiante tiene esa característica, conoce mucho de lo propio, pero también quiere aprender de lo ajeno, de lo de fuera. Entonces, es muy inquieto, muy intrépido para las cosas. Edwin, yo sí tengo muchas ganas de estar en una de las prácticas que usted hace de pronto con algunos de sus estudiantes. ¿Es posible? Sí, es posible. Tenemos un estudiante que tiene entre su línea de investigación el tema de las plantas medicinales. Si quiere, camina y miramos cómo es esa experiencia. ¿Están rellervando ya todo? Sí, sí, ya esta es la huerta casera que estoy realizando aquí en el colegio, que hace el conocimiento. Bueno, esta mata, esta mata es el achote. Su nombre tradicional es nonoque. 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 Estas pepas sirven para, principalmente, se utiliza en las fiestas tradicionales. Es como pintura, para pintar, para adornar los palos de los bailarines, para poder pintarse de la cara. Y también eso se utiliza como para curar varicelas. Se le agrega un líquido, agua, y se le... ¿Se frota? No, y se le toma. Se toma. Se toma y se le frota también por encima de los granos. Y eso se seca ya ahí. Y quedas curado. ¿Y podemos abrir esta? Sí, claro. ¿Pero cómo se abre? Bueno, esto tiene como una franjita aquí donde se puede romper. Y estas son las semillas. Pero esto, si uno le macera bien, tiene ese color rojo. Entonces, con este color es... ¿Podemos probarle? Muestra a ver, pues hágale pues. Bueno, vamos a... Pero me quede bonito, hermano. Muestra a ver. Vamos a hacerle una... Como si nos vamos para la guerra, por ejemplo, o de pronto hacer algún ritual. Eso, a un baile tradicional. ¿Cuáles son esas ventajas de tener seres aquí en esta región? Bueno, básicamente es muy importante porque a través de la educación superior podemos reafirmar los conocimientos que tenemos aquí tradicionalmente. Los conocimientos locales los podemos valorar, los podemos transmitir tanto a los estudiantes del internado, tanto a los estudiantes del colegio, como así a la comunidad en general. Bueno, me imagino que debes tener algunos planes cuando te gradúes. Entonces, básicamente trabajar aquí, ¿sí? Trabajar aquí con la organización y seguir fortaleciendo la parte educativa. Como dije anteriormente, complementando el conocimiento científico con el conocimiento tradicional. Tengo entendido que hay muchas comunidades indígenas en esta región. ¿Cómo ustedes interrelacionan ese conocimiento? Aquí habemos uitotos, habemos boras, habemos ocainas, muinanes, que nos interrelacionamos de manera recíproca, ¿sí? Entonces, cuando yo voy donde un anciano, bora, entonces comparto el ambila, coca, casi que es el mismo conocimiento. Entonces, de esa manera se fortalece los conocimientos al interior de la comunidad. Aunque no parezca, esta reunión en La Maloca hace parte del trabajo académico que desarrolla el Ceres. El intercambio de saberes con los viejos es fundamental para los estudiantes y para los mismos profesores. Y lo han asumido como parte vital de su aprendizaje. En estos encuentros se entrelazan dos concepciones del mundo y dan como resultado una nueva manera de entender la naturaleza. Estos jóvenes indígenas serán biólogos con una perspectiva novedosa de su profesión que será un gran aporte a las ciencias naturales de Colombia y del mundo. La nueva biología indígena colombiana.